Siento paz en tu cuerpo Y siento el viento por ti Vuelo hacia tus besos Te quiero siempre aquí No puedes decir que no No puedes decir jamás No debes pedir perdón Tan solo te quiero más Dolor que no puedo ver Ni siento cuando te vas No puedes decirme adiós Te llevo en mi caminar Gritando que no me ves Rezando porque tú vuelvas otra vez Duermo en ti Y en tu fuego Muero al fin En tu mano Mi aire son ya tus versos Mi tierra es tu despertar No puedes decir que no No puedes decir jamás No debes pedir perdón Tan solo te quiero más Dolor que no puedo ver Ni siento cuando te vas No puedes decirme adiós Te llevo en mi caminar Gritando que no me ves Rezando porque tú vuelvas otra vez Tu voz es lo que verás Es dulce canción de amor Que nunca podré cantar Dolor que no quiero ver Dolor que nunca se va No puedo decirle adiós Ni quiero decir jamás Tumbado al amanecer Llorando porque tú vuelvas otra vez No puedes decir que no Te llevo en mi caminar Rezando porque tú vuelvas otra vez Porque tú vuelvas otra vez